Check, check, one two, one two Real, real Enemigos 2020, rastro MC El bastardo en el sonido criminal Así es papá, check it out One two, one two, yeah La escuela se mantiene con la línea dura Sin capturas, contraataca a la rebelde Deja el rastro en la cultura Vivos estamos, vamos sin tanta labia La acción roja te habla, hijo de la misma rabia Contingente, pa' que no se te enfrie la mente ¿Cómo sientes? Bogotá y Cauca presentes La reunión fue necesaria, nos dijeron parias Nos hemos encontrado porque las ideas son varias Darías que tanto por tu propia libertad Cuando el calibre te apuntas y el de esta puta realidad Que da tanto, poco y nada Locos dicen que somos Pero pa' hacerte cabecear tenemos el modo Check it out Respeta el sonido, cógelo con calma La humildad nunca se pierde Porque es el arma, no conoces el proceso Ni el trayecto de la banda Mis homies que por problema chimbos Nunca se asaran el camello No descansa, el arte en guerra es el que ataca Directo al capital Es el que desangra, tenlo en cuenta Cuál es el enemigo Y no sigas desperdiciando el tiempo Porque ya estás muy viajito Otro día y otro muerto pa' la plana Amarilla la portada, otro líder, otra orden accionada Tan natural en el país de la fosa Estaba rotada, adoctrinada La maniobra y bombas matan niños en las cepas Pa' pobres solo sobras, ibas, cerraduras, patas y cabras El delincuencia, la versión burguesa Cautalada, avalada por tele, para y prensa Puta prepagada En la blanca, ciudad de la doble moral Pasó otro año, muerto tras muerto Verás en el cuento 2020 En estos tiempos, cabezas empaladas Como a meras al volvieron La mafia en el pedazo, a balazo Por las rutas, por la merca, por la marca Por las tales, por las dukas Y nunca, verás esta militanza titubeando Porque la cena es el cauca Renitido estilo, sacando el sample brillo Rastro en si bastardo y epk Si pisa gemeneña, checa el son Yo, what, what up bro, throw it now In the motherfucking microphone Estilo cínico de barrio, clásico de letras Bélicas de droga, asberoñeros Proletos rojos, bastardos dejando rastros Yeah, broleta de estilo Bogo, type of Biosheck De nuevo y siempre El hardback es presente El chelo armonizando con el sub Es evidente que el bastardo está escupiendo En la puta casa, si es por mi Yo te digo, quédate pa' ver qué pasa, bro Bogotá y papayo En la escena papá Colombia Representando En resistencia Yeah Más con si bastardo y epk sin visa gemeneña Más con si bastardo y epk sin visa gemeneña Más con si bastardo y epk sin visa gemeneña Más con si bastardo y epk sin visa gemeneña Más con si bastardo y epk sin visa gemeneña Más con si bastardo y epk sin visa gemeneña Más con si bastardo y epk sin visa gemeneña Más con si bastardo y epk sin visa gemeneña Más con si bastardo y epk sin visa gemeneña